Hola, hola mis queridas y queridos mascoteros, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren excelente. Hoy quiero presentarles una super oferta de Zona Dogs, que es un nuevo microemprendimiento que estamos haciendo para todos aquellos que residen en Ecuador. Así que si eres ecuatoriano no te puedes perder esta sorpresa. Si es que tienen un perro en casa, quiero presentarles el siguiente Super Box con una oferta exclusiva. Estamos trabajando junto con unos importadores directos y con marcas ecuatorianas para traerles los mejores precios y sobre todo mucha diversión para sus perritos. Vamos a ver entonces que tiene este Super Box de Zona Dogs. Es una cajita muy colorida. Los dos primeros artículos son unos peluches 100% antialérgicos y jamás te dejarán pelusas en ningún lado. Son totalmente adaptables para tu mascota y ambos cuentan con una huellita en el centro. Esta indica que en el interior del peluche tiene un pito que hará un sonido que llamará la atención de tu perro. Adicionalmente tenemos una lata de Pure Nature que tiene 6 sabores totalmente diferentes y los podrás elegir en base a tu mascota y en base a su raza. Nosotros te recomendaremos el mejor para las necesidades de tu mascota. Adicionalmente tenemos unas golosinas Chewy Toys de la empresa Mima 100% ecuatorianos y muy nutritivos. Ayudarán a la limpieza de los dientes de tu mascota. Tenemos como un siguiente artículo un guante elaborado con puntos de silicona para que tú puedas cepillar súper bien a tu mascota y que ella no le dé miedo el cepillo normal. Te ayudará mucho a ahorrar tiempo. Vamos a ver el siguiente artículo es un termo Zona Dogs, es decir que no lo podrás encontrar en cualquier pet shop. Tiene ciertas características muy particulares que te las vamos a mostrar en este instante. Este super termo de Zona Dogs cuenta con diferentes compartimentos y los vamos a ver uno por uno para que sepas cómo funciona. En primer lugar vamos a abrir el compartimiento que se encuentra separando en mitades al termo y encontrarás una manilla que podrás ajustarla y adicionarla en la parte superior del termo a manera de pulsera o manilla propiamente dicha para que puedas sujetar el termo con tu mano. Vamos a ver, en el compartimento que divide la mitad del termo va a ser muy fácil que tú puedas llenar agua. Vamos a ver cómo lo puedes hacer. Una vez que tú hayas colocado el agua dentro de este compartimento podrás sellarlo a la perfección sin temor a que se riegue o se desborde el agua. El siguiente compartimento es del mejor de todos. Puedes almacenar croquetas, golosinas, cualquier premio que te pueda servir al momento de tú entrenar a tu mascota y allí encontrarás los premios correctos para poder premiarlo valga la redundancia cuando haga una muy buena acción y de esta manera puedes hacer que el agua salga por ese orificio para darle de beber a tu mascota cuando ella lo necesite. De esta manera es muy adaptable a su lengua y no tiene zonas ásperas. Será totalmente correcto y adecuado para tu mascota. Encontrarás en cuatro colores los super termos de zona dogs. Como puedes verlo son ocho super increíbles artículos que vendrán en tu box de zona dogs. Adicionalmente tienes una super sorpresa que viene a continuación. Si adquieres ya tu box de zona dogs tendrás acceso a un ebook de los secretos de la alimentación canina en donde encontrarás un listado de los alimentos que jamás le puedes dar a tu perro y qué es lo que causan en él. Adicionalmente encontrarás una lista de los alimentos permitidos que deberás darle a tu mascota para mejorar su nutrición y salud. Adicionalmente recibirás la guía paso a paso para un perro feliz en formato pdf en donde están todos los secretos y trucos con los que podrás alargar la vida de tu mascota. Con esto tu mascota vivirá totalmente feliz. Y bien esta es la oferta que trae zona dogs para ti pero hay tres noticias. La primera es que ahorrarás más de 35 dólares en este el primer box de zona dogs. La segunda noticia es que esta oferta únicamente estará disponible hasta el jueves de esta semana y tan solo la podrán adquirir escucha muy bien las primeras 25 personas en comunicarse al número que van a ver en pantalla en unos pocos segundos. Y la tercera y la mejor noticia de todas es que estas primeras 25 personas que adquieran este box inaugural de zona dogs podrán mantener este precio exclusivo para todos los boxes que vamos a armar para los siguientes meses del año y para quienes no alcancen este precio será más elevado. Entonces les dejo el número de contacto de zona dogs para que hagan sus pedidos. Aquí tienes el whatsapp y el instagram de zona dogs para que hagas tus pedidos en el momento que gustes. Quiero que veas esta oferta todos los artículos que te trae zona dogs para ti y quiero que los aproveches. El precio normal es de 58,99 pero para las primeras personas el precio será de 27,99 así que ve aprovecha y haz tu pedido ya. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en el resto de vídeos. Cuídense mucho mis mascoteros les quiero mucho y una bendición para ustedes sus familias y sus mascotas. Chau chau.